Bueno que tal amigos de Youtube sean bienvenidos todos a un nuevo video Primero que nada buenas tardes, buenos días, sea la hora en la que nos estas viendo El dia de hoy vamos a hablar de Ana María de México La emperatriz mas conocida cuando estuvo el imperio mexicano fue Carlota de México Pero la emperatriz que esta casi olvidada y no se sabe casi de ella nada Que no se le ha conocido mucho a ella es Ana María de México El dia de hoy le daremos un paso a su biografia, su vida, su vida como emperatriz y su muerte Asi que sin mas comenzamos Bautizada bajo el nombre de Ana María Josefa Ramona Juana Nepomucena Marcelina Huerte Muñiz Nacio en la ciudad de Valladolid, actual Morelia, el 18 de enero de 1786 Fue hija del alcalde provincial Isidro Huerte y de una criolla de nombre Ana Manuela Sánchez de Tagle Fue una familia o nació en el seno de una familia de dinero, de unas familias mas poderosas de Michoacán Cuella influencia de la dicha familia fueron otorgados a la misma Ana María Los asuntos políticos, los asuntos sociales y los asuntos católicos, los asuntos de la iglesia Ana del mismo modo que sus hermanas recibieron clases de lectura y tuvo una niñez opulenta En su casa tuvo a su disposición una gran biblioteca con libros sobre historia vasca, catolicismo y matemáticas Lo cual formó parte del refinamiento de su personalidad Ahora ya haremos un paso a su niñez, su formación como en la política, en la sociedad Ahora vamos a cómo fue que se conoció con Agustín de Iturbide Ana María ya asistía en el colegio de Santa Rosa, un colegio conservador En el cual le daba las posibilidades a las señoritas que se luciesen en el mirador En el mirador de la escuela para que así se luciesen con los hombres O con cualquier persona que pasase por ahí Según los relatos, Agustín de Iturbide solía pasear las calles frente al colegio Intentando llamar la atención de las señoritas Fue así como Ana María y Agustín de Iturbide se conocieron Sin oposiciones los dos jóvenes se casaron Ya que la familia de Ana María tenía más poder político y económico Por lo que Agustín de Iturbide se vio muy favorecido al casarse con esta mujer Finalmente el 27 de febrero los dos contrajeron matrimonio El 27 de febrero de 1805 Ana María tenía en ese entonces 19 años y Agustín de Iturbide tenía 21 años Pero la vida de Ana María cambió muy drásticamente después de casarse Ya que tan solo un año después contrajo su primer hijo con Agustín de Iturbide Y de aquí es donde Agustín de Iturbide por primera vez se separa de su amada Donde por órdenes del virrey es enviado a Jalapa Y durante dicho tiempo las cartas o las epístolas eran las únicas formas de que los amados se comunicaran Cuando la familia de Iturbide y Ana María por supuesto Fueron trasladados a la ciudad de México Ahí nacía el segundo hijo de Ana María y de Agustín de Iturbide El segundo hijo en este matrimonio Ana María y Agustín de Iturbide en total tuvieron 10 hijos en el matrimonio Y solo uno murió en su infancia Entre los años 1815 y 1816 La reputación de Agustín de Iturbide se vio afectada severamente Ya que ocurrían los rumores que Agustín de Iturbide engañaba a su mujer con la güera Rodríguez Recordemos que la güera Rodríguez era amante de Agustín de Iturbide La güera Rodríguez era una mujer muy bella que ya hemos hablado en un video de ella Por aquí podrá aparecer una etiqueta donde los mandará el video Pueden darle click y ir a ver el video sobre la güera Rodríguez Sin embargo la suerte le favoreció a la familia Porque entre los años 1820 y 1821 se firmaban los tratados de Córdoba Para ese entonces Agustín de Iturbide lideraba el ejército trigarante Donde pudo unir a los insurgentes y a los combatientes en un solo ejército Y así obtener la independencia de México La coronación de estos dos fue llevada el 2 de julio de 1822 Se les designó un millón de pesos para la pareja real, para la pareja imperial Se mudaron al paracio de los marqueses San Mateo y ahí vivieron un tiempo Se le asignó servidumbres, títulos y el cumpleaños de Agustín de Iturbide fue declarado fiesta nacional En su discurso el emperador Agustín de Iturbide fue el primero en llamar a la población como mexicanos Dejando atrás gentilicios como americanos, novispanos, criollos o indios Legisló con igualdad y sin desigualdad, parejos por todo Casi 50 años antes que los Estados Unidos de América A Ana María de México le fueron asignadas doncellas 7 damas principales, 9 damas honorarias Y a los hijos de la pareja imperial también se les asignaron sus doncellas y sus guardianas Especialmente solo para ellos Pese al triunfo político la pareja imperial se mantenía alejada Y Iturbide conservaba su relación con la güera Rodríguez Con quien derrochaba toda su fortuna Mientras tanto la emperatriz vivía en depresión y se refugió junto a sus hijos en un convento Y se volvió adicta a los dulces de leche Ya una vez que el imperio había caído y los dos fueron exiliados La familia imperial pese a saber que Agustín Iturbide le era infiel a su mujer Su mujer le acompañó en el exilio en Londres y en Italia Y también la misma familia regresó un año más tarde a México Cuando Agustín Iturbide fue aprendido y finalmente fusilado El 16 de julio de 1824 cuando Agustín Iturbide fue fusilado Este le pidió a su confesador que le entregaran su rosario, su reloj Y una carta a su mujer que decía lo siguiente Ana, santa mujer de mi alma La legislatura va a cometer en mi personal el crimen más injustificado Dentro de pocos momentos habré dejado de existir Y quiero dejarle en estos renglones para ti y para mis hijos Todos mis pensamientos, todos mis afectos Cuando des a mis hijos el último adiós de su padre Les dirás que muero buscando el bien de mi adorada patria Huyendo del suelo que nos vio nacer Y donde nos unimos Busca una tierra no proscrita Donde puedas educar a nuestros hijos En la religión que profesaron nuestros padres El señor Lara queda encargado de poner en buenas manos Para que los recibas mi reloj y mi rosario Ya la muerte de Iturbide la emperatriz Tenía que huir de México Finalmente Ana María emigró a los Estados Unidos Al principio quería emigrar a Sudamérica Pero finalmente fue en San Francisco donde emigró Ahí murió en 1861 Murió pobre, olvidada Ya que en el año 1847 El estado mexicano le quitó la pensión Que le daba el gobierno de México para ayudarla Así fue como entonces la emperatriz de México Murió pobre y desolada Y bueno este ha sido el video del día de hoy No olviden dejar su like, suscribirte y compartir Nos estamos viendo en los próximos videos Les quería expresar una disculpa Por no haber subido videos estos días Los próximos días estaremos trayéndole el mejor material Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!